El día de hoy quiero platicarte, te quiero invitar a que conozcas el servicio integral de consulta externa. Normalmente los médicos pagan lo que es la renta del consultorio, pagan el sueldo de la secretaria, le pagan a alguien para limpiar el consultorio, si falla algo en el consultorio tienen que hablar a alguien, de mantenimiento, que la lámpara, que el aire acondicionado, buscar lugar donde estacionarse, realmente buscar tus propios pacientes, pagar empresas que vean tu publicidad en redes sociales. En MRD Hospitalaria te damos este servicio, como bien lo dice, integral. Tú como médico vas a venir solo a dar consulta, preocuparte por tus pacientes y el del resto nosotros nos encargamos. ¿Qué es lo que contiene el servicio integral? Primero que nada, una secretaria. Aparte tienes tu asistente médico, te damos el espacio flexible que es un consultorio, se le da limpieza al consultorio, mantenimiento, servicio de valet parking para ti, para los familiares y sus pacientes, entrar al rol de guardias médicas, que esto se maneja de manera semanal. De nada te tienes que preocupar, solo vienes, te sientes a dar la consulta y nuestro equipo profesional y el equipo eficiente que tenemos administrativo te vamos a apoyar. Te invito a que conozcas más de este servicio, le das clic y me dejas tu información. Te espero.